Usted recuerda que la pasada jornada hemos informado acerca de una importante actividad que se estará llevando a cabo este jueves 15 de noviembre en la Plaza del Bicentenario. Son aproximadamente 24 empresas las cuales estarán participando con diferentes fines, pero todas ellas coinciden en el cuidado del medio ambiente, pero también de los animales. Usted sabe que en el lado verde también orientamos y concientizamos a toda la población sobre estos importantes aspectos, el cuidado hacia los animales y respetar la vida de estos seres vivos. Para ello quiero presentar a quien nos está acompañando en esta ocasión, a la gerente administrativa, la licenciada Abigail Herrera, que nos está acompañando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto que nos acompañes y también el encargado de marketing y finanzas, el licenciado Josué Condorena. ¿Cómo estás? Josué Condorena, un gusto. Ambos pertenecen a la empresa IPDU, que también estarán participando este jueves con diferentes actividades y la población puede sumarse, pues las estaremos conociendo a continuación. Chicos, es un gusto que nos estén acompañando. Bienvenidos, un premio también, importantes actividades, pero están enfocados específicamente al cuidado de los animales, pero a que la población también tome conciencia sobre estos importantes aspectos, ¿cierto? Sí, cierto. Si me permites, hemos tenido como que en este proyecto plasmar, más allá de un emprendimiento para generar económicamente, es como que plasmar una concientización. Hoy en día vemos que el cuidado de las mascotas está tomando mucha relevancia. Entonces vemos que es bien importante que las personas crean y piensen que no solamente es una mascota a la cual pueden tener para exhibir, sino también es una mascota a la cual necesita cuidado, necesita atención. Y hoy en día las normas a nivel nacional y a través de muchas personas que están como que concientizándose en este aspecto, están tomando como mucho más peso. Y es ahí donde nosotros vemos esta oportunidad, no solamente para lucrar, porque no es nuestro fin, porque nuestro fin es ayudar al cuidado de las mascotas, porque muchas veces vemos la necesidad de personas que trabajan, pero no tienen el tiempo para dedicarle a estos perritos. Entonces ahí es donde entramos nosotros y les ofrecemos un servicio de cuidado integral. Esta empresa específicamente está encargada en orientar al ciudadano en la atención, el cuidado que se merecen estos seres vivos, porque realmente se merecen atención también. Exacto. No es un ratito, qué lindo, creció, ya no me gusta y ya está. Sí, exacto. Es un trabajo aproximadamente entre 16 a 17 años en la vida de la mascota. Exacto. Específicamente, ¿cuáles son estos puntos los que ustedes abordan? Porque además tienen diferentes actividades, entre ellos guardería también. Exacto, bueno, primero mencionarles que este premio ha sido la iniciación de este emprendimiento, lo que nos ha impulsado a de una vez abrir la guardería. Esta guardería va enfocado al cuidado y al trato personal con la mascota, porque más allá de dejarlo en un lugar abierto para que se desestrese, tienen que tener una comunicación y un contacto único con él para que se sienta amado, ¿no? Y eso es lo que quiere reflejar a Ipeti. Aparte, como mencionaba Josué, nosotros queremos colaborar a las familias durante los tiempos de ausencia, ya sea por viaje, por trabajo, esos tiempos en los que no pueden dedicarle a la mascota y nosotros queremos colaborarles en ese aspecto. Es como un hotel para perritos, pero es un hotel que está especializado específicamente en la atención de estos animalitos, ¿cierto? Sí, va proyectado para hotel a la larga, porque quisiéramos contar con los servicios de veterinaria, peluquería, pet shop, ¿no? Pero inicialmente los cuidamos por horas, por eso se llama guardería, porque también cuidamos por horas, solamente durante el trabajo, por decirlo. ¿Qué más podemos encontrar que la gente también esté interesada en poder formar parte? Porque no solamente se ocupan de cuidarlos, sino también en que exista esa conexión y ese entendimiento entre el dueño y la mascota. Exacto. Lo que nosotros buscamos en este emprendimiento es que el perrito pueda socializar. Muchos casos de muchos perritos que vemos que no se atreven a salir a la calle o a socializar con otros perritos porque son muy territoriales. ¿Esto a qué causa? Porque los perritos normalmente están encerrados. Entonces, como están encerrados, ellos creen que son los únicos que están en el hábitat y al momento de salir a la calle o a pasear, tienden a como que chocar. Con alguien igual a ellos. Exacto. Y no solamente con ellos, también con personas o con niños. Entonces, es un caso delicado. Lo que nosotros hacemos en esto es como que el perrito trate de socializar con la gente. Creo que nuestra mayor retroalimentación para nosotros que hacemos bien el trabajo es que los perritos, cada vez que vean personas, muevan la cola y se sientan como que yo quiero ser amado por ti. Ahora, en muchos casos pasa esto, pero puede pasar todo lo contrario. Por ejemplo, que sean perros que no sean tan sociables, que les dé miedo salir a la calle, pero que no les dé miedo estar con gente. En algunos casos sí, en otros no. ¿Por qué? ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Tiene solución? Tiene solución. Hay terapias para perritos, ¿no? Es algo de lo que igual a la larga estamos tratando de llevar. Es un proyecto, como te digo, grande. Ahora estamos empezando con guardería, pero a la larga estamos empezando a tomar ciertos lineamientos con aspectos médicos y psicológicos caninos. Entonces, esto de lo que me comentas tiene solución. Es una terapia que ves paulatinamente. No es rápida, pero es algo progresivo que toma un tiempo de dos a tres meses para que el perrito pueda integrarse totalmente. ¿Qué más podemos encontrar este día jueves, el 15 de noviembre? El día jueves vamos a estar en la feria, en La Paz Crea, y vamos a estar ofreciendo diferentes paquetes, diferentes servicios, a los cuales invitamos a toda la población que pueda ser parte. Aparte de nosotros, como emprendimiento, van a haber diferentes emprendimientos que realmente tienen que ver mucho con la parte ecológica, como Kiruecos, que es una empresa que recicla botellas, entre otras empresas que fomentan el cultivo orgánico del café, e inclusive la costura de ropa, si me equivoco, con alpacas, o sea, con diseños exclusivos, entre otros. Sammy, un ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que vamos a tener este día jueves en la Plaza Bicentenario. ¿Ustedes cuentan con voluntarios para realizar este trabajo? Se han ido sumando a la fecha varias personas que tienen esta afinidad con los animales, ¿no? Y nosotros no los descartamos, sino los tenemos como parte del proyecto, o sea, recluta gente que realmente se entusiasme con los animales y con cuidarlos y amarlos sobre todo. ¿Yo puedo formar parte también? ¿Puedo ser voluntaria? ¿Se necesita algún requisito específico? No hay requisitos específicos, podemos conversar, incluso tenemos personas que se han postulado como apadrinadores de perros rescatados, o sea, ellos solo se encargan de pagar lo que son vacunas, tal vez un poco de alimentación y todo eso, y bueno, entonces nosotros los acogemos. Los encontramos tal vez en alguna página en Facebook, algún número telefónico, y la invitación para este día jueves a partir de qué hora y hasta qué hora estarán. Estamos, nos podemos buscar en Facebook con iPad You, tal cual, literal iPad You, y la ubicación estamos en Chasquipampa, la calle 61, y el número de teléfono. El número de teléfono es el 671-76543, y nosotros los esperamos en el Facebook. Acá tenemos lo que es el código QR, para que ustedes también sí pueden escanearlo para ingresar a la página, y nos encuentran acá. Entonces, en la feria, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, los esperamos para que se apunten como voluntarios, o también conozcan nuestros servicios y podamos cuidar a sus mascotas. Antes de finalizar, yo sé que hacer este trabajo de voluntariado de ayudar a las mascotas no es nada fácil. Tal vez se necesite algo con lo que la población también pueda aportar, me refiero, alimentos, ropitas, camitas, casitas, ¿qué es lo que más necesitan? ¿Con cuántos animalitos cuentan ahora? ¿Con cuántos están actualmente? Actualmente hay perritos rescatados, sin embargo, hemos estado trabajando con perros de, ¿cómo le puedo decir? Perros adoptados por familias en sus propios hogares. También hacemos este servicio a domicilio. Claro. En el caso de que la familia no pueda traerlo a la guardería, ¿no? Pero ahora sí pueden ustedes colaborarnos con mantitas, con alimentación, si es que pueden y nace de su corazón, es bienvenido. Y nosotros siempre colaborando también, tienen este espacio, las puertas abiertas, para cuando ustedes lo deseen, de esta manera poder difundir el trabajo que vienen realizando. Sabemos que es muy difícil, muchas veces este trabajo es un poco silencioso, pero es de todo corazón, es muy loable y no tiene fines de lucro. Los felicito. Y les agradezco también el tiempo. Gracias a ti por la invitación y la cobertura a Via Yala. ¿Y se puede visitar también el lugar? Claro que sí. Sí, por supuesto. Coordinamos, agendamos y pasamos por el lugar. Perfecto. Entonces vamos a estar haciendo una visita y el jueves que sea un éxito total y continúen con este importante emprendimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.